Y acá estamos con la otra mirada en vivo en el Domo del Centenario, en la presentación del espectáculo Leyendas Vivientes. Nos acompaña gente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el señor Carlos Agüero. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, un placer estar aquí en Resistencia, Chaco. Así es, por supuesto. Tierra tan linda. Bueno, contame, ¿cuál es tu cargo dentro de la Iglesia? Yo soy director de Asuntos Públicos para lo que se llama el Área Sudamérica Sur, que es Argentina, Paraguay y Uruguay. Ajá, bueno, contame exactamente, Leyendas Vivientes, ¿de qué se trata? Bueno, este es un grupo de estudiantes de la Universidad de Brigham Young, esta universidad privada que es una de las más grandes o la más grande de Estados Unidos, una universidad que fue creada y auspiciada por nuestra Iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los mormones, como nos conocen por ahí. Es más fácil, ¿no? Es más fácil, más corto. Claro, claro. Y están haciendo una gira que comenzó en Asunción del Paraguay y vienen ahora a este hermoso lugar. Este grupo de danzas tiene tres áreas dentro del grupo mismo. El área latinoamericana, el área de los aborígenes de norte de Estados Unidos y Canadá y el área polinesia. Porque estos jóvenes tratan de ahondar, reforzar sus raíces. Estos jóvenes, muchos, descienden de tribus americanas de pieles rojas, Navajo, Irokois, un montón de otras tribus con nombres más raros. A través de un viaje nos van a llevar con danzas latinoamericanas, incluida Argentina, es la sorpresa. Danzas del norte de Estados Unidos, de danzas aborígenes tradicionales y hermosas danzas del Pacífico, de Hawái, Tonga, Samoa, Tahiti. Estos jóvenes son estudiantes de otras carreras. Lo interesante es que no estudian danza ni esto es un examen para aprobar. Ellos tienen las más diversas carreras, pero han querido participar, previo a una selección estricta, hacer el culto de su ancestría, digamos, de su tierra, de sus raíces. Ustedes tienen a todo un montón de gente colaborando, en la parte de los acomodadores, la recepción, gente muy amable, ¿no? Qué amable que sos de mencionarlo. Realmente toda la gente es voluntaria, son jóvenes de la iglesia que han aportado su ayuda para que esto tenga éxito y ojalá que lo disfruten. Vos y toda la otra mirada de todo tu público. Y también la gente de Ciudad Limpia, protagonistas de esta noche, ¿cómo te vamos a ver? Hola, Marce, muchas gracias por estar acá, por llevar al Chaco todo lo que estamos haciendo. Y también contándote qué vamos a regalarles. Por favor, ¿qué van a hacer con eso? Un secreto. A ver, para demostrarles a esta gente que piensa en nosotros, fuimos al Leopoldo Marechal y elegimos algo. El Ibiqué para los chicos que nos vienen a visitar, contar un poco de nuestra música. Y para la iglesia, por favor, qué mejor que el tatú, porque es el que da todo, el que todo lo ocupa y es el máximo exponente de la generosidad. Ahora sí, señoras y señores, el momento más esperado de la noche. Con nosotros aquí en el domo del centenario, desde Estados Unidos, este grupo llamado Leyendas Vivientes. Que lo disfruten. Buenas noches. Todas las creaciones, el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que viven en medio de estos le hacen eco a esta misma historia. Y seguimos con mucho más de la otra mirada nuevamente desde el domo del centenario, ahora con el director artístico adjunto del grupo Leyendas Vivientes, el señor Malcolm Botto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Muy bien, feliz de estar acá en Resistencia. Me imagino que sí. ¿De dónde venís? Nosotros venimos de la Universidad de Brigham Young en el estado de Utah, en Estados Unidos. Estos son parte de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Exacto, sí. Son parte llamados mormones acá en la Argentina. Así nos llaman aquí, sí. ¿Qué sentís vos al poder brindar todo esto a la gente de nuestra ciudad? Hemos visto por el público la reacción, la respuesta del público. Un gran amor al arte. Y lo hemos visto acá hoy. Y estamos aquí para poder inspirar aún más el amor al arte, a la cultura, a valorar las cosas positivas que cada etnia, cada cultura tiene acá en el mundo. Tenemos grupos que representan, cada estudiante de la universidad que baila, que integra en el grupo, representa una etnia diferente. Tenemos de las diferentes etnias de las tribus de Estados Unidos y Canadá, al igual que las culturas del Pacífico, de Samoa, Hawái, Tonga, Nueva Zelanda, y también las culturas de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, desde México, Guatemala, Bolivia, Argentina, de todas partes. Empezó como un grupo netamente de indígenas de Estados Unidos y fue creciendo a incluir las otras etnias de todo el continente americano y de las islas del Pacífico. ¿Cómo nos han tratado en estos días acá en el Chaco y en la Argentina? La gente nos ha recibido con los brazos abiertos y lo disfrutamos mucho, poder sentir el calor de la gente de aquí. Y acá estamos con una de las grandes de estas leyendas que está saludando a la gente del Corotoba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿de dónde venís? Yo soy de la Ciudad de México, pero sí, pero estudio en la Universidad de Brigham Young en Estados Unidos. Siempre he querido ir a Argentina, siempre ha sido también para mí un sueño, y estar aquí en Argentina, y la verdad nos gusta mucho, y la gente nos ha recibido muy bien. Cada año hacemos un tour internacional, y este año nos tocó venir aquí a Argentina, y también fuimos hace unos dos días a Paraguay también. se emocionó más que otros lugares, se dieron cuenta por los aplausos, por los gritos, así que ella está muy contenta por el entusiasmo de la audiencia. También nos acompaña otro integrante de esta iglesia, Jeffrey. ¿Cómo está el apellido, Jeffrey? Shamway. Ok, ¿de dónde venís? De los Estados Unidos, en el estado de Utah. Bueno, hablas muy bien el español, cuéntame a la gente, ¿qué se debe todo eso? Bueno, estudié en la escuela de secundaria, me encantó el español siempre, y después viví dos años en Puerto Rico, y después, durante mi maestría, empecé a venir a la Argentina para estudiar historia, y el asiento me pegó, la gente me lo enseñó, y bueno, me encanta el castellano, y siempre trato de hablarlo, y me encanta. Yo enseño historia latinoamericana, e historia argentina, en la Universidad de Brigham Young, y bueno, enseño la carrera de historia, pero también tiene algunas clases que son de educación general, pero sobre todo enseño de historia latinoamericana, e historia argentina. Bueno, este grupo, Leyendas Vivientes, formado hace cuánto tiempo en la universidad? Lleva 30 años, 25 años, por ahí es un grupo que lleva bastante tiempo. Y han recorrido todo el mundo con estos espectáculos, ¿no? Sí, han estado en muchísimos países, el año que viene van a China, y siempre tienen giras muy lindas, pero no creo que sea más linda que acá en Chaco. Nos han recibido de una forma tan linda, y para mí, que hago la historia, estudio la historia argentina, me encanta estar aquí, aprender más de esta zona, y realmente hacía falta que aprendiera más. Siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!